En fútbol, Fútbol Diamante 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 En fútbol Diamante En fútbol, Fútbol Diamante En fútbol, Fútbol Diamante En fútbol, Fútbol Diamante En fútbol, Fútbol Diamante En fútbol Diamante En fútbol Diamante En fútbol Diamante En fútbol, Fútbol Diamante En fútbol, Fútbol Diamante En fútbol, Fútbol Diamante En 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 fútbol Diamante Ella le contestó, ella le contestó Hoy es tu orgullo, el negrito es el único tuyo Hoy es tu orgullo, el negrito es el único tuyo Hoy es tu orgullo, el negrito es el único tuyo Hoy es tu orgullo Hoy es tu orgullo, el negrito es el único tuyo Apunta a otro lado, yo no quiero nada contigo Apunta a otro lado, yo no quiero nada contigo ¿Qué hiciste? Abusa ahora, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusa ahora, ¿qué hiciste? Abusa ahora Ahora dices que quiero volver contigo Ahora dices que quiero volver contigo Estás equivocada, yo ya tengo otro marido Estás equivocada, yo ya tengo otro marido Yo no soy abusadora, yo no soy Abusadora, yo no soy Abusadora, yo no soy Tú no me dejaste, tú no me querías Tú no me dejaste, tú no me querías Y yo sufriendo de noche y de día Y yo sufriendo de noche y de día Yo te dejé, yo no te quería Yo te dejé, yo no te quería Porque no me dabas ni pa' la comida Porque no me dabas ni pa' las tripitas Gracias a Dios que me libré de ti Una cilindra, tú me tenías a mí Tú no me dejaste, tú no me dejaste Tú no me dejaste, tú no me dejaste Y nunca me sacabas ni a la esquina Yo no soy abusadora, yo no soy Abusadora, yo no soy Abusadora, yo no soy Que si eres una abusadora ¿Quién será el abusador? Tú o yo ¿Quién será? ¿Quién será el abusador? Tú o yo, Fabi? Eres tú ¿Quién será el abusador? Tú o tú ¿Quién será? No es una lengua Gracias, gracias Si son inteligentes Los hombres dicen que ellos son Los abusadores Aquí estamos para complacerles Esta bonita tarde Para si quieren escuchar una canción Tenemos oldies Cumbia, country Country, disco Por lo pronto nos vamos a ver Que nos pidieron por ahí Que él nos dice más o menos así ¿Quién será el abusador? Por pensar que no volverá contigo Y el saber que tú ya tienes abrigo A mí Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno por nada Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas A ti Se va muriendo mi alma Y va creciendo cada día El cielo de mi esperanza Es tu amor El que no me deja vivir El que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Con palabras que nunca se apagó Como la noche plena Que nunca apareció Olvidar Como es posible olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que negociar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo quiere Y tú Y te acuerdas de ti A lo más bello que siempre melancaron Para el que nolit En barrels En высères Que la noche En 개 En De 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 Es tu amor El que no me deja vivir El que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como a la luz que nunca se apagó Como a la noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Como es posible olvidar La única vez que suplamás Y ahora tengo que confiar A lo más de yo que jamás permití Pero no solo quieres tú Y te amas de mí Es tu amor El que no me deja vivir El que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como a la luz que nunca se apagó Como a la luz que nunca se apagó Olvidar Ay no me deja Ay no me deja descompleciéndolo ahora sí Gracias, gracias Gracias por esos poquitos bonitos aplausos Vamos a ver de conga que hicimos, háblanos así, con algo que nos pidieron por ahí. ¡Ale! A ver esos bailadores a la pista, hombre. Ya se me fue el solecito. Compañanos a bailar. Sáquenla a bailar. Nunca es suficiente para mí porque siempre quiero más de ti. Yo quisiera hacerte más feliz. Hoy, mañana, siempre hasta el fin. Mi corazón está ya por tu amor. ¿Y tú qué crees? Eso es muy normal. Acostumbrado no estás tanto al amor que no luches. Yo nunca he estado así. Si de casualidad me ves llorando un poco es porque yo te quiero a ti. y tú te vas y tú te vas jugando a enamorar todas las ilusiones vagabondas que se dejan alcanzar y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional. y tú te vas y tú te vas jugando a enamorar enredas por las noches entre historias que nunca tienen vida. Te perderás dentro de mis recuerdos para verme solucionar. nunca es suficiente para mí porque siempre quiero más de ti no ha cambiado de nada mi sentido aunque me haces mal te quiero a ti mi corazón estalla por el olor como evitar que se fracture en mí acostumbrado estás tanto al amor que no luches yo nunca he estado así si de casualidad me ves llorando un poco es porque yo te quiero a ti. y tú te vas jugando a enamorar todas las ilusiones pagadonas que se dejan alcanzar y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional incondicional y tú te vas jugando a enamorar te heredas por las noches entre historias que nunca tiene el final te impedirás dentro de mi recuerda por haberme hecho llorar yo quería serte más feliz te acostumbraste tanto a mi amor que mi corazón estalla de dolor y tú te vas y tú te vas jugando a enamorar te heredas por las noches entre historias que nunca tiene el final te perderás dentro de mi recuerdo por haberme hecho llorar te perderás te perderás dentro de mi recuerdo por haberme hecho llorar salimos gracias muchas gracias gracias vamos a comer de ritmo que no que dicen son son así un rock and roll para ver si se a mí no me diga la gente de Summer Park la gente 1, 2, 3 o'clock 4 o'clock rock 5, 6, 7 o'clock 8 o'clock rock 19, 10 o'clock 8 o'clock rock I'm gonna rock around the clock tonight with all the plans roll up jory honey we'll have some fun where the clock turns one I'm gonna rock around the clock tonight we gotta rock 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 till the clock get up ¡Suscríbete al canal!